Tiene la deferencia de atendernos el doctor Mauro Lagombarda, analista internacional y profesor de la Universidad de Salvador. Mauro, gracias por atendernos. Hola Mario, buenas noches, gracias a usted. Bueno, Mauro, hace exactamente 15 días antes de las PASO, usted tenía la deferencia de hacernos un mapa, un cuadro geopolítico de qué mundo iba, entre comillas, a recibir a un Millet presidente y ahora tenemos que añadir a Ucrania y Medio Oriente el Mar Rojo. ¿Qué está pasando? Bueno, es un acontecimiento muy significativo, muy significativo, porque nos permite echar luz sobre varias de las cuestiones que hemos estado tratando a lo largo de estos últimos años. El tema acá es el siguiente, fíjese usted que la obstaculización del paso del comercio marítimo por el Mar Rojo tiene un claro perjudicado que es China, porque es por ahí donde China lleva todo su comercio exterior hacia Europa, que es uno de sus principales clientes. Claro, cruzando Suez. Cruzando el canal de Suez. Hace un par de años hubo un incidente, ¿se acuerda? Un barco que quedó cruzado y no lo podían sacar. Sí, pagado, sí, sí. Pero claro, ahora son los hutíes. Ahora bien... ¿Quiénes son los hutíes? ¿Quiénes son los hutíes? Bueno, los hutíes son un grupo que en su momento Estados Unidos los calificó como terroristas, después los quitó de la lista, que están peleando en Yemen contra Arabia Saudita. Es decir, es un grupo irregular que tiene un territorio tomado en Yemen y que pelea contra Arabia Saudita, que supuestamente es un aliado norteamericano. Ahora bien, exactamente, apoyados por Irán. Es lógico porque el conflicto geopolítico de la región está marcado por el enfrentamiento entre Irán y Arabia Saudita. Eso ya hemos hablado en alguna oportunidad. Irán, como un país representativo de la minoría chiita dentro del Islam y Arabia Saudita, representativo de la mayoría sunita. Ahora bien, este año hubo un acontecimiento muy significativo que para mí es el que desencadena todas estas crisis que hay en Medio Oriente, empezando por el ataque terrible del 17 de octubre de Hamas contra Israel, que está asignado todo por el acuerdo de paz entre Irán y Arabia Saudita, que se celebró en Beijing, es decir, con la intervención de China. Entonces, tenemos que Arabia Saudita, un antiguo aliado de Estados Unidos, acepta la mediación china y llega a un acuerdo con su archienemigo en la región, que es Irán. Ese acuerdo le permitió a los pocos días llegar también a una especie de armisticio con los utíes, porque si dijimos que los utíes respondían a Irán y Arabia Saudita firma un acuerdo con Irán, entonces los utíes también se suman a ese acuerdo. Y efectivamente se entregaron prisioneros y se llegó a una especie de acuerdo de paz entre Arabia Saudita y los utíes. Muy bien. Ahora, después del ataque del 7 de octubre y de la reacción de Israel, más que justificada después de las atrocidades que cometieron en su contra... ¿Irán manda a los utíes a bloquear el paso por el canal de Suez para también bloquear toda la ayuda que le puede llegar a Israel? Esos dicen que es para obstaculizar también el comercio con Israel. Ahora bien, la mayor parte del comercio de Israel se da por el mar Mediterráneo, por eso en la geopolítica es tan importante la geografía. Ese estrecho del Babel Mandeb, que es el que está justo ahí enfrente, solamente perjudica el tráfico comercial entre Europa y China. A Israel le causa un daño mínimo, porque la mayor parte del comercio israelí se da en los puertos de Ashpro, creo que se llama, y Haifa, dos puertos sobre el Mediterráneo. Entonces, no le está causando un problema a Israel, le está causando un problema a China y a Europa. ¿Por qué le causa un problema? Porque si ese paso se interrumpe, como se ha interrumpido, y las grandes navieras, las más grandes empresas navieras del mundo, las noruegas, suecas, británicas, todas han decidido no ingresar ahí en Marruecos. Tienen que desviarse por el sur de África, por el cabo de Buena Esperanza, y para arriba. Eso lleva, como consecuencia, un aumento del tiempo, mayor gasto de combustible y mayor seguro. Y un retroceso de un par de siglos casi a los primeros barcos a vapor. Exacto, exacto. Porque lo que no iba por el cabo de Buena Esperanza iba por el pasaje de Drake. Sí, claro. Entonces, lo que lleva esto como consecuencia es un encarecimiento del comercio chino con Europa. Y por supuesto también del combustible, que por ahora no se ve porque hay demasiada oferta. Pero esto que está ocurriendo puede desembocar también en un aumento de combustible. Y ya lo hemos dicho muchísimas veces, el aumento de combustible, ¿a quién perjudica? A China. ¿Y a quién beneficia? A Rusia y a Estados Unidos, que son los grandes vendedores de petróleos y sus derivados. Mauro, hágame un recuadrito, porque no hubo hasta ahora muchos movimientos, pero los mínimos movimientos que usted ha visto de la Canciller, de la nueva Cancillería. Bueno, sí, la Canciller Mondino ha viajado a Europa, está queriendo fortalecer el vínculo con Europa y sobre todo reflotar la posibilidad del acuerdo Unión Europea-Mercosur. A mí no deja de llamarme la atención, porque cuando mi ley era candidato, anunció que su referente en el plano internacional iba a ser Estados Unidos. Bueno, sin embargo, Israel es algo más simbólico que otra cosa, no estamos en presencia de una gran potencia, en cambio de Estados Unidos, sí. Sin embargo, la Canciller, lo primero que está haciendo es viajando a Europa y reforzando la posibilidad de un acuerdo Unión Europea-Mercosur. Pero no está buscando un acuerdo Estados Unidos-Mercosur o Estados Unidos-Argentina. Parecería que hay como una distorsión acá y que la Canciller Argentina a lo mejor responde a otros intereses. No sé si ella también comparte con mi ley esta devoción por Estados Unidos, como él mostró durante toda la campaña. Porque lo primero que está haciendo es yendo a Europa. Así que bueno, es una incógnita, no lo puedo saber. Pero en las circunstancias que está Argentina, la verdad, diversificar un poco los frentes en materia geopolítica y de comercio internacional no estaría mal. No lo sé, no lo sé, Mario. No sé si es así. No, yo no coincido, quizás, respetuosamente. No, no, sí, sí. No, al contrario, el especialista es usted, qué sé yo. No, 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 tampoco un especialista. Yo lo que considero es que si uno va a trazar una línea y dice, bueno, muy bien, yo considero que Estados Unidos es en este momento de la potencia hegemónica mundial y es el que me puede ayudar a salir de esto. Bueno, entonces son las condiciones en las que podemos negociar algún tipo de acuerdo. Que nos pueden dar ustedes y qué le podemos dar nosotros a ustedes, pero también que nos pueden dar ustedes a nosotros, porque tampoco es cuestión de regalar nada. Los próximos días va a haber una prueba ácida, porque se supone que mi ley tiene que viajar al foro de Davos. Ahí están todos, ¿no? Sí, 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 es cierto, es cierto, están todos, pero son más temas formales, me parece. Yo veo, por eso, como la primera iniciativa de nuestra cancillería, el tratar de reflotar el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que no creo que Estados Unidos lo vea tampoco con tan buenos ojos. No lo creo. Es decir, hemos hablado también muchas veces de que no es lo mismo la Unión Europea que Estados Unidos. De hecho, fíjese que el tema que acabamos de hablar del Mar Rojo, cierra un cerco contra Europa de conflictos en el tema energético. Fíjese, arrancando desde Ucrania, que le corta el petróleo ruso, después tenemos el conflicto en el norte de África, que también fue este año, que también le cortó fuentes de energía a los europeos, y después tenemos el conflicto de Israel, y ahora tenemos el conflicto del Canal del Mar Rojo, que cierra prácticamente, de hecho, el Canal de Suez. Es decir, todas, hay un cerco, hay todas las fronteras europeas de donde llega su energía, están en conflicto. Y fíjese que el único protagonista que está en todos esos frentes es Estados Unidos. Usted no ve barcos chinos, usted no ve los buques chinos en el Mar Rojo garantizando la seguridad de sus rutas comerciales. No, 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 está en la flota norteamericana. Y entonces yo le pregunto una cosa, Mario, ¿usted ha visto en la historia alguna potencia mundial que no pueda asegurar sus rutas comerciales? No. Desde los griegos en adelante. Sí. Entonces, fíjese que aún hay gente que habla de un mundo multilateral, o bipolar, o que se cree que Estados Unidos y China están compitiendo cabeza a cabeza. China no puede garantizar la seguridad de sus rutas comerciales. Y usted. Es una potencia mundial. Es raro. Sí. Y curiosamente, en esas circunstancias, porque la movilizó, puede hasta llegar a depender de la flota norteamericana. Exacto. No solo eso, sino que lo más llamativo de todo es que Estados Unidos no tiene ningún interés comercial en esa ruta. Claro. Estados Unidos no pasa su petróleo por ahí. Es decir, Estados Unidos no necesita el Mar Rojo, no necesita el Canal de Suez. Por ahí sabe una cosa, Mauro, por ahí, como decía Jorge Luis, por ahí los une el espanto. Puede ser, puede ser. No nos une la por, sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto. Mauro, le agradezco muchísimo estos minutos para que nosotros, como todas las intervenciones que ha tenido este año... No sé si a lo mejor de acá nos queda una sola edición, no vamos a poder volver a molestar. Si no es así, le deseamos un augurio muy importante para el 2024, lo mejor en lo profesional y también en lo personal. Muchas gracias, Mario. Le retribuyo los saludos y también le deseo lo mismo y muchas felicidades. A usted y a todos los oyentes, por supuesto. Un gran abrazo. Gracias, Mauro. Chau. Hoy estaba el doctor Mauro Labombarda, analista internacional y profesor de la Universidad de El Salvador.